Me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Gloria a Dios. No es fácil faltar y no sentir el calor de la familia de Dios. Gloria a Señor. Gloria a Señor. Cuando se aparta la brasa ahí del fogón, ahí se enfría. Amén, Gloria a Dios. Hay que estar entre el calor, amén. De la alabanza, la adoración. No hizo mucha falta. Gracias, hermanos, por los que textearon, llamaron. Palabras de ánimo, amén. Con una palabra de ánimo, un textecito, uno se anima, siente la fuerza, el respaldo y sobre todo las oraciones, amén, para nuestra familia. La hermana Sofía, que está muy bien, gracias a Dios. Hay un poquito de cansancio, de fatiga que como resta, amén, de esto, pero estamos bien, gracias a Dios. Y orando por la demás familia que todavía está luchando, algunos hasta en el hospital. Amén. Que Dios los sane, amén. Hoy, que Dios les dé fuerza y una recuperación completa en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, les invito al Salmo 34, el verso 4. Gloria a Dios. Salmo 34, verso 4, dice así la palabra del Señor. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Y de esto quiero tomar el título de esta palabra de ánimo. Amén. Esta promesa de Dios. Jehová me libró de todos mis temores. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, te damos, Dios, por este día, por tus muchas bendiciones. Gracias, Señor, por tu fuerza, tu gracia, Dios, la buena dirección del Espíritu Santo. Habla, le pedimos, anima, Señor, inculca a Dios en nuestras vidas fe. Hoy, le pedimos, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos, Dios. Queremos escuchar tu voz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ciertamente, hermanos, el temor es un enemigo constante. El temor nos paraliza. Amén, nos desorienta diariamente. David alaba a Dios aquí en este Salmo diciendo, busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, David estaba muy familiarizado con el temor, el miedo. Estas alabanzas mismas nacieron de unas experiencias, amén, peligrosas y miedo extremo que David había experimentado. David acababa de salir o huir, amén, de la ciudad de Gath. Esto era una ciudad donde había llegado para refugiarse, amén. Era fugitivo del rey Saúl, quien en su furor, en sus celos, le buscaba, le cazaba como presa para matar. Entonces, eran experiencias espantosas para David. Tal vez más allá de lo que nosotros experimentaríamos en nuestras vidas. El hombre más poderoso de la tierra, Saúl, estaba, amén, detrás de él, lo había buscado, amén. Y él estaba solo en este momento, no tenía hombres con él, no tenía gente, andaba solo. Entonces, desesperado por escapar, había huido a esta ciudad de Gath. Y cuando entra a la ciudad, le reconocieron inmediatamente. Comenzaron a citar una alabanza que habían escuchado, que ya había corrido por esa región. No es este de quien cantaba en las danzas, diciendo, irió Saúl a sus miles y David a sus diez miles. El rey filisteo, Abimelec, odiaba a David porque había matado a su héroe filisteo, Goliat. Entonces, aterrado por lo que el rey filisteo podría hacerle, David finge, en este momento, demencia. Él comienza a fingir ser loco. Tal vez no podía pensar en otra manera de salir de esta situación, pero el miedo le agarró tanto que comenzó a portarse como un loco, amén. Arañando las puertas de la ciudad y babeándose la barba, amén. Estaba hablando también locuras y así lo llevaron al rey. Y cuando le presentaron al rey, el rey responde enojadamente, ¿Por qué han traído a este loco a mí? No hace falta locos, amén, en esta ciudad para traerme a este. Entonces, ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros también hemos sido conducidos, amén, por el temor a hacer una locura? Amén. ¿Cuántas veces nos ha agarrado el miedo lo que estaba pasando en nuestras vidas? Y en ese momento, tal vez en una relación o en las finanzas o espiritualmente, gloria a Dios, o en alguna área de nuestra vida personal, comenzamos a tomar una decisión mala, amén. Comenzamos a portarnos de alguna forma, amén, tal vez loca, por decirlo así. Y así, hermanos, comparamos, amén, este sentimiento a lo que la Biblia llama o distingue entre el terror humano, amén. O el terror o el temor que siente uno como humano en nuestro razonamiento y nuestra sabiduría humana al temor de Dios, amén. A temer a Dios, gloria al Señor. Entonces, este es un retrato, una literación muy, muy especial que Dios usa, amén, para hablarnos, amén, acerca de la diferencia entre el temor que sentimos y el miedo que nos conduce a hacer cosas en nuestras vidas. Y principalmente nos alejamos de Dios, amén. Cuando comenzamos a pensar en el futuro, en el día de mañana, en lo que está pasando en nuestras vidas, a veces, hermanos, o no a veces, nos alejamos de Dios, gloria al Señor. Y en estos últimos meses y este último año en especial, Dios me ha hablado, gloria al Señor. Y yo le digo una cosa, cuando estoy en la presencia de Dios, nunca he sentido temor, amén, gloria al Dios. Cuando estoy orando y cuando estoy alabando a Dios, nunca he sentido temor, amén. Pero lo que siento a cambio siempre es una paz, una fuerza, amén, un respaldo, gloria a Dios, una sanidad divina cuando estoy en la presencia de Dios. Y esto es lo que David comienza a sentir, amén, lo echaron de la ciudad y se refugia en la cueva de Adulam. Y ahí en esa cueva de Adulam, amén, él comienza a reflexionar. Y ahí nace este salmo de adoración y alabanza. David perdió la cabeza por causa del temor, estaba desesperado, amén. Y tratando, pienso yo, de mantener el control, de poder decir, si hago esto, amén, me salvaré. ¿Por qué no pensó en alabar a Dios ante la puerta de God? ¿Por qué no pensó en adorar a Dios? ¿Por qué no pensó en pedir socorro como había hecho muchas veces en su vida a Dios? No, porque el temor le agarró de tal manera que solamente pudo buscar sus propios medios, amén, a salir de esa situación peligrosa. Había luchado contra leones y osos a mano. Había desafiado, amén, al gigante Goliat cuando nadie más lo haría y ganó. También estaba muy familiarizado con el miedo, con miedos indómitos, persistentes y desesperados en su vida. Tal vez como tú y yo, hermanos, hay una lista larga de cosas que infunden el temor en nuestras vidas, amén. Tal vez todos aquí hemos venido, amén, sintiendo un poco de temor por algo que está pasando en nuestras vidas, amén. Yo sé en estos días, hasta yo me sentía como David en este momento. Había crecido un poco la barba, no me afectaba, amén, por casi una semana. Y ahí estaba pensando en una y otra cosa. Y yo comencé a sentir y Dios me habló a través de este pasaje, amén. Él me dijo, ¿dónde está tu confianza en mí? ¿Dónde está esa victoria y esa fuerza y esa sanidad y esa liberación que tú has sentido muchas veces, amén, en mi presencia, gloria a Dios? Y comencé a meterme en la presencia de Dios, igual que dijo David cuando busqué a Jehová, amén. Él me huyó y me libró de todos mis temores, amén. Y este es el maravilloso mensaje, amén, de David a nosotros hoy. Este salmo de la danza habla de la gracia asombrosa de Dios. Quien usó estos temores, amén, de David. Quien usó este momento, amén, en su vida para enseñarle a temer a Dios. Ahí está, hermanos, a enseñarle a temer a Dios. Y mi oración es que Dios nos libre, hermanos, de todos nuestros temores y nos enseña a temerle a Él. También cuando estaba pensando y meditando y orando, yo recordé una memoria, amén, algo que hice de niño. No he pensado en este momento en tal vez 20, 30 años. Yo no sé, la última vez que pensé, pero completamente había olvidado de esto. Ayer hablé con mi mamá, yo dije, mamá, tengo que consultarle si yo recuerdo algunos detalles, amén, de este día. Entre ella y yo no pudimos, amén, concordar en casi nada, amén. Ella recuerda que era otro año, que era otro año escolar, que yo tenía esta edad. Yo dije, no, yo tenía esta edad. Pero bueno, en fin, nosotros acordamos de que sí que pasó, amén. Entonces, comenzó así, ella me miró, no sé si fue entrando el carro o saliendo. Si fue recogiendo la escuela o dejándome la escuela, porque no pudimos acordar. Pero algo así. Ella me dijo, mi hijo, ¿por qué estás caminando como un niñito en Pumper? Entonces, ella había fijado en cómo estaba caminando y cómo me había vestido. ¿Qué había hecho? Amén. Yo había vestido esa mañana agregando, amén, a mi vestuario varios pares de calzoncillos. Amén. No recuerdo si eran tres o cuatro o cinco o cuántos, si había puesto un short también. Pero no pude ni apretar, amén, a los pantalones. Entonces, cuando ella me miró, me miró que estaba abultado así, con tanta ropa. Entonces, ¿qué había hecho? Por miedo, me había vestido así, porque yo sabía que me iban a dar, amén, en la escuela. En aquel entonces sí era permitido, podían darle, tenía una madera hasta grande, amén, que llevaba la encargada de la escuela. Y me habían dado, gloria a Dios, yo era tremendo. Entonces, por algo había pensado que me tocaba, amén, esa disciplina el día siguiente. Entonces, el miedo me condujo, amén, no portarme bien, amén, pero para protegerme. Amén, gloria a Dios, de los golpes, amén. Y sabes qué, yo no recuerdo si me dieron o no me dieron, amén. Pero sí tuve que andar todo el día, caminando como pato, amén. Como un niñito con pamper, gloria a Dios. Con todos esos calzoncillos que había puesto extras. Pero así es, hermanos, a veces nosotros, el miedo nos conduce a hacer locuras. Amén, en nuestras vidas y a través de mi vida también. Muchas veces por lo que había pasado, lo que me estaba pasando, me infundió el temor. Y uno comienza a tomar decisiones y a hacer cosas y manejar ciertas cosas a su manera. Amén. Igual que David estaba ahí, volviéndose loco o fingiendo ser loco. Perdiendo la cabeza en esa manera. En una de esas mañanas, Sofía y yo estábamos conversando. Yo creo que ella estaba viendo Facebook o las noticias. Y las dos cosas, hermanos, le pueden dar temor. Amén. Viendo los acontecimientos y lo que está pasando en las vidas de los demás. Y en una de esas, ella, yo sé que ella me estaba diciendo algunas cosas. Y yo le estaba contando, yo creo que algo de las noticias. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar más noticias malas. Amén. Por Dios. Estoy como cansada de manejar tantas noticias malas. Y es cierto, hermanos, a nivel mundial, hay millones de infectados. Más de un millón de muertos. Amén. Y tenemos que desayunar esto todos los días. Amén. Nuevas estadísticas y nuevas cosas que están pasando. Estamos conectados al mundo entero. Amén. Lo que está pasando en otro país, casi a veces uno siente que está pasando a uno. Amén. A su familia, a su nación. Y compartimos este sentir. Del desorden a veces. O caos político o social. Amén. Y esta pandemia que está pasando a nivel mundial. Gloria a Dios. Y hay una creciente hostilidad y agitación política. En nuestro país y en otras conflicciones raciales y sociales. Que reina la desconfianza. Amén. Con incertidumbre, inestabilidad económica. Con desastres naturales. Amén. Cada vez más devastadores. Amén. También debates amargos. Gloria a Dios. Hasta entre hermanos. Entre familia. Acerca de qué vamos a hacer con esto. Cómo vamos a hacer con lo otro. Funciona esto. O no funciona aquello. Amén. Cómo debemos de conducir nuestras vidas. En lo mínimo hay debates amargos. Entonces David escribe estas preciosas palabras de ánimo. Amén. Y dice y se dirige a los que temen al Señor. Amén. A los que temen al Señor. Y ahí está el secreto hermanos. Tenemos que vivir nuestras vidas. No en el temor humano. Amén. No siendo entregados al terror y al miedo de los acontecimientos en el mundo y en nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que andar en el temor del Señor. Gloria a Dios. Donde hay paz, hay seguridad, hay bendición, hay provisión y está la buena dirección del Espíritu Santo. Solamente se encuentra en el temor del Señor. Gloria a Dios. Dijo el salmista no tendrá temor de malas noticias. Siempre me asombra ver cómo las verdades bíblicas aplican a todas las generaciones. Gloria a Dios. Amén. Fue escrito hace miles de años y todavía aplica. Amén. Dijo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. O hasta que triunfa sobre sus enemigos. Promete muchas cosas aquí. Amén. Este salmo. Primero estaremos estables y firmes, hermanos. Sostenidos por Dios. Pero también habla de una victoria, de un triunfo sobre las cosas que se presentan en nuestras vidas. Son hermosas palabras de aliento para nuestra ansiedad acerca de las malas noticias. Seguramente vemos que David enfrentó en su vida. Amén. Muchas noticias tal vez peores o pruebas más feroces, amén, que muchos de nosotros. Inclusive viviendo en un año como hemos vivido. Pero cómo podemos ver estas olas en una sociedad que se rompen y se agitan. Oímos, hermanos, los vientos rugientes de lo peor por venir. Y siente los crecientes temblores de la división, el conflicto, amén. Y aún permanecer estables, firmes, incomovibles, como dice la palabra. ¿Cómo podemos hacer esto? Ciertamente no siendo entregado al temor nuestro, a los miedos, amén, de la sabiduría humana. Pero tenemos que andar en el temor del Señor. Gloria a Dios. El temor de Dios, hermanos, nos hace firmes. Nos hace firmes, amén. La promesa es su corazón está firme y no tendrá miedo. Ahora, yo soy el primero en confesar cuando, especialmente en tiempo de prueba o conflicto. Alguien le anima con una promesa bíblica, amén. Un versículo le habla de una promesa de Dios o de lo que está pasando aún en sus vidas. Cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha sanado o cómo Dios lo ha respaldado. ¿Y qué piensa uno en ese momento? Sí, está bien para ti. Eso Dios hizo por ti, pero para mí no. Amén. Vemos una promesa como esta y comenzamos a pensar. ¿Será posible, amén, vivir sin temor? ¿Será posible ser liberado de todos mis temores? Yo sé la lucha que estoy enfrentando ahora en el espíritu, hermanos. Y vengo preparado, amén, con la autoridad de la palabra confrontarlo. Es difícil y espero que Dios rompa en nuestros corazones y nuestras mentes hoy. Amén. Lo que el enemigo quiere hacer en atarnos, amén. Paralizarnos y desorientarnos y distraernos con el temor, amén. El temor de tantas cosas y tantos acontecimientos irreales, amén. Pero nos distrae, hermanos. Amén. Nos distrae de buscar a Dios, de buscar un momento en su presencia, de orar, de adorarle, de confiar en Él y de vivir todos los días en el temor del Señor. Gloria a Dios. Nuestro razonamiento humano y nuestra sabiduría humana rechaza esto, amén. Rechaza estas promesas. Gloria a Dios. Hay que confesarlo, amén. No las creemos, podemos escucharlo y leerlo. Pero si no cambiamos, hermanos, nuestra forma de ser espiritual, no podemos vivir el temor del Señor. Viviremos, hermanos, aferrados al miedo. Dice la promesa de su corazón está firme y no tendrá miedo. La palabra firme aquí es un verbo pasivo que significa sostener o afirmar. La misma palabra aparece una y otra vez en las alabanzas de los salmos. No es algo que tú y yo hacemos, es algo que Dios hace por nosotros. Amén. Es cuando le buscamos a Él, es cuando corremos a Él, amén. Es cuando dependemos en Él, que Él nos sostiene, nos afirma, gloria a Dios, nos levanta, amén. Dijo, los brazos de los impíos serán quebrantados, pero el Señor sostiene a los justos. Devuélveme el gozo de tu salvación ahora, amén, y sustentarme con ánimo. Dios es mi ayudador, el Señor es el sustentador de mi vida. Nuevamente, susténtame conforme a tu promesa para que viva y que no sea yo avergonzado de mi esperanza. Aquí está la súplica, amén, del salmista. No puedo vivir si tú no me sostienes, amén. Yo no puedo vivir si tú no me levantes, amén. Yo no puedo vivir, Dios, si tú no estás conmigo para darme esa estabilidad en mi vida. No puedo vivir en el temor, tengo que vivir en la fe, amén. Yo no puedo andar por temor, tengo que andar por la fe. Dice, me acosté y dormí, me desperté de nuevo porque el Señor me sostuvo, amén. Esto habla de tranquilidad, habla de vivir nuestra vida al diario que trae sus pruebas y sus novedades cada día. Pero es acostarnos en paz, es levantarnos en paz, es levantar pensando Dios está conmigo, Él me ayudará, gloria a Dios. Es vivir en ese temor del Señor, pero tranquilamente. Amén. Yo creo que el enemigo nos ha engañado, hermanos, a pensar que viviremos con afán y ansiedad, gloria a Dios. Y tal vez justificadamente podemos decir, pero la firmeza en el Señor, hermanos, es nuestra única esperanza. No se trata de valentía, que sí hay que ser valiente. O tal vez paciencia, sí tenemos que ser pacientes y esperar en Dios. O disciplina, sí tenemos que ser disciplinados como cristianos. Pero no depende de estas cosas, solamente depende de quien nos sustenta, amén. El único, sabio, omnipotente y amoroso Rey de la gloria. Ahí está, hermanos, tu única y mi única esperanza de vivir en el temor de Dios. Gloria al Señor. La firmeza proviene de saber quién sostiene nuestra vida. De aferrarnos, hermanos, a todo lo que nos ha sido prometido. De confiar en que Él nos sostendrá día y noche, pase lo que pase. Amén. Ahí está una fe, hermanos, tan fuerte que tenemos que tener en tiempos como estos. Si queremos un corazón firme en un mundo inestable, cierto. Entre personas inestables. Durante los días inestables debemos de ser apoyados por Dios. No podemos buscar aquí o allá o en una persona. Amén. Una promesa del hombre. Tenemos que ser sostenidos por Dios. Deje que el miedo engendre en ti. Amén. Esa firmeza, gloria a Dios. Primero dice la palabra, el hombre sostenido por Dios, teme a Dios. Bienaventurado el hombre que teme, teme al Señor. No teme las malas noticias. El hombre que teme, no teme. Amén. Pero que teme a Dios. Que teme a Dios. Temiendo a Dios nos hace inmediatamente seguros y fuertes. Nuestra inestabilidad durante estos tiempos inseguros se debe a un miedo abrumador que nos ha asaltado. Amén. Uno diría, pero es por esto, es por lo otro. No, es por el miedo. Amén. Ven, gloria a Dios. Tal vez hemos superado muchas cosas en nuestras vidas, pero en estos tiempos hemos enfrentado, sí, miedos verdaderos. Un virus que amenaza la vida. Los cierres prolongados. Negocios cerrados. Trabajos perdidos. Desastres naturales. Crimes. Disturbios violentos. Una política amarga y tal vez corrupta. Algunos dirán. Estos debates amargos entre hermanos y amigos y familia. Y se agrega todo esto, lo que cada uno lleva en su vida personal. Amén. Sumado al caos que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Es lógico, hermanos, que vamos a sentir temor y miedo. Pero hay un temor mayor, dijo David. Hay un temor mayor que debemos de experimentar. Más importante que todos los demás temores. Es el asombroso, maravilloso temor del poder y la justicia de nuestro justo rey de reyes y señor de señores. Amén. Nuestro creador, nuestro sustentador, quien nos lleva en sus manos. Amén. Este es el temor mayor y más importante que debemos de buscar. Temerle a Él y solo a Él. Si tememos, amén, como un virus o un disturbio podría hacernos daño. O una sencilla decisión política a veces nos infunde temor. Un cambio en una ley, un nuevo mandato. Amén. Otro cambio, otra cosa que tenemos que manejar en esta vida. Cuanto más debemos de temer a nuestro gran Dios que nos protege y nos sostiene. Gloria a Dios. David perdió la cabeza por un momento. Pero cuando se refugió en esa cueva, comenzó a reflexionar. Dice la palabra cuando Jesús habló con sus discípulos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, el infierno. Aquí les comparto, hermanos, unas palabras escritas por apologético cristiano C.S. Lewis. Él escribió, amén, esto en 1948. Pero yo pienso que es relevante para el día de hoy también. Dijo, en una forma pensamos demasiado sobre la bomba atómica. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? Estoy tentado a responder, pues, ¿cómo habrías vivido en el siglo XVI cuando la plaga visitó a Londres casi cada año? ¿Cómo vivirías en la era de los vikingos cuando al saltante de Escandinavia podrían aparecer y degollarte cualquier noche? O de hecho, ¿cómo ya estás viviendo en la era del cáncer? La era de sífilis, la era de parálisis, la era de los ataques aéreos y la era de los accidentes automovilísticos. En otras palabras, no comencemos exagerando lo novedoso de nuestra situación. Créeme, querido señor o señora, usted y todos los que usted ama, ya estaban sentenciados a la muerte antes de que la bomba atómica fuera inventada. Este es el primer punto que debemos tener en mente. La primera acción que debemos tomar es recobrar la calma. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, permitamos que esa bomba nos encuentre haciendo cosas sensibles humanas. Orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando tenis, conversando con amigos. No amontonándonos como ovejas aterrizadas y pensando en bombas. Ellas pueden destruir nuestros cuerpos, hasta un microbio puede hacer eso. Pero no tiene por qué dominar nuestra mente, gloria a Dios. Hermanos, no podemos vivir en temor. Amén. No podemos vivir en temor. Tenemos que vivir, sí, en el temor de Dios. Y vivir por la fe que Él nos ha dado. El sabio Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido. Amén. Habla a nosotros esta verdad todavía. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Hermanos, cuando vivimos en el temor del Señor, tenemos un refugio. Tenemos una paz. Y tenemos una amistad con Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Dijo el salmista, la amistad del Señor es para los que le temen. Para los que le temen. Cuando uno piensa en un amigo, ¿en qué piensa? Piensa en uno que te respalda. Piensa en uno que te apoya. Amén. Piensa en uno que está cuando uno llama o textea. Ellos responden. Es un verdadero amigo. Amén. Dice, los que temen al Señor tienen una amistad con Dios. Una amistad con Dios. El temor del Señor se convierte, hermanos, en el lugar más seguro de todo el mundo. Es el único lugar verdaderamente seguro. Podemos sentir eso. Amén. Podemos sentir eso. Hermanos, esto es lo que Dios me está hablando y me ha enseñado. Amén. Y ha dicho a mí, como le dije en estos momentos a veces, de preocupación, de ansiedad. ¿Qué sientes ahora? Amén. Cuando siento su presencia venir sobre mí, siento una paz. Siento un alivio. Siento una dirección del Espíritu. Gloria al Señor. Comienzo a pensar y ver con claridad. Amén. Me siento seguro en la presencia de Dios. Me siento seguro en la presencia de Dios. Es el único lugar seguro, hermanos, en la presencia de Dios. En el temor del Señor, hermanos. No permitimos que el enemigo nos engañe y nos distraiga. Gloria a Dios. Su miedo los vuelve, hermanos, extraordinariamente sabios. Amén. Comenzamos a sentir y recibir de parte de Dios qué hacer, cómo hacerlo, cómo hacerlo. Es la sabiduría divina. Amén. No buscar hacerlo por mí mismo, por mis propias fuerzas. Amén. A engañar, a manipular un poco, a esperar. Amén. Promesas del hombre. No comienzo a recibir una sabiduría de lo alto. Amén. Una inteligencia espiritual, como dijo Pablo. De poder ser dirigido y guiado por Dios. Hacer la cosa correcta. En el momento correcto. Es la sabiduría, dijo. Para los que temen al Señor. Y a Dios. Lo que sea la prueba, hermanos, que hemos sufrido. La cosa que nos ha infundido el temor. Sentimos en ese momento los fuertes brazos de Dios. Nada, como dijo David, nada. Nada me faltará. Dios, qué expresión de fe. Qué expresión. Qué alabanza. Qué adoración. Cuando uno está sintiendo el miedo. Que nos vuelve locos. Podemos decir en ese momento en la presencia de Dios. Nada me faltará. Nada me faltará. Él me apacentará. Él me cuidará. Él me sanará. Él me guiará. Y a Dios. Recibe, hermanos, esta adoración y consejo de la cueva de Ador. Él dijo, el Señor, el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Y a Dios. De un momento de locura. De arañar las puertas. De badear la barba. Ahora refugio de esa cueva. Y fue en ese momento que Dios comenzó a enviarle cientos de hombres valientes. Amén. Físicamente Dios comenzó a respaldar. Yo quiero pensar que fue en medio de la alabanza. En medio de la adoración. Que él estaba reflexionando y pensando. Dios me guardó de aquel peligro. Dios me liberó del lazo de cazador. Dios me dio victoria acá. Él me libró del oso y del león y del gigante Goliat. ¿Por qué perdí la cabeza? Cuando estoy aquí en la paz y refugio de la presencia de mi Dios. Y saldré victorioso. Y Dios proveerá por mí. Y Dios me dará paz. Y Dios me dará dirección para mi vida. Él es mi ayudador. Y no temeré lo que me hará el hombre. Estas son las bendiciones para los que temen al Señor. Dios ha sido bueno conmigo. Viviré en el temor del Señor. Viviré en el temor del Señor. Gloria a Dios. Adoremos a Dios, hermanos. Quiero invitarles a este altar. Los que desean pasar.